Los loros son la vida de Brian Wilson. Ha pasado más de 10 años rescatándolos y rehabilitándolos. Tiene más de 80 en su casa. En jaulas o sueltos, están por todas partes. Loros del Amazonas, cacatúas y loros africanos vagan libremente. Hace tres semanas Brian rescató 81 loros que vivían en una casa abandonada. No los habían limpiado en quién sabe cuánto tiempo. Había moho en los tarros de comida, moho y más moho. Los tarros de agua eran un asco. Las jaulas daban asco. Ahora los tiene en cuarentena antes de reunirlos con los demás. Brian es el ángel de la guarda de los loros. Él siente que es como devolverles un favor. Hace 13 años sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó seriamente lesionado y sus dos loros le enseñaron a hablar otra vez. Parecía un niño de un año, gugu, gaga, y de repente una palabra salió de mi boca y ellos la repetían y así me enseñaron a volver a hablar. Este paraíso para loros es un refugio oficial que existe gracias a voluntarios y donaciones a la Fundación Wilson Parrott. Pero el último rescate a gran escala coincidió con que las donaciones están escasas, así que Wilson se endeudó para poder mantener vivo su sueño.